SINXPIRATION SINXPIRATION presenta este estudio de Adrián Sansó Ali. Esperamos que le inspire, que le ilumine y que le motive la búsqueda de la verdad. De todo el mundo, no solamente el futuro de los verdaderos cristianos. Sabes que hablé la última vez del tema del milenio, ¿no? El futuro del reino de Dios literal en la tierra. Y conté que el milenio no son mil años literales, sino es la manera bíblica de decir un tiempo muy largo cuando la Biblia habla de mil años. Y tampoco son mil años directamente de paraíso automáticamente, que a partir de este momento, ¡bing! es automáticamente paraíso en la tierra. Sino que es el tiempo de crear el paraíso en la tierra. Eso es lo que hablé la última vez. Si no, los que no lo han escuchado, que lo escuchen en internet. Y hablé de que el milenio empieza por el tiempo del juicio sobre la tierra. Que Jesús vuelve, va a juzgar la tierra. Y todo esto ya hablé, bueno, al principio del verano casi. Pero también hablé la última vez de que entonces al principio del milenio, si toda la tierra ha pasado por el fin del mundo, que Jesús ha venido, ha juzgado la tierra, ha pasado todas las cosas terribles que leemos en Apocalipsis, entonces realmente es en ruinas. La tierra empieza, el milenio, en ruinas. Y entonces el milenio será un tiempo de transición, de recreación y reestructuración de todos los aspectos de la vida en la tierra. Desde la ruina hasta un futuro, utopía, un paraíso fantástico y maravilloso. De esto se trata el milenio. Y eso es lo que hablé la última vez, hace unas semanas atrás. Y nosotros, por supuesto, esperamos que seremos parte de esta transformación de la tierra. Esperamos que nosotros vamos a estar en la primera resurrección, vamos a ser transformados en super hijos de Dios, con superpoderes y todo esto. Y realmente nuestro trabajo será gobernar sobre la tierra junto con Jesús y ayudar en todo este proceso de convertir la tierra desde las ruinas hasta un verdadero paraíso, el Edén en la tierra. Y todo esto es lo que hablé la otra vez acerca del milenio. Será un tiempo increíble, increíble. Pero otra cosa que os conté es que los teólogos tienen peleas entre ellos por todo el tema del milenio y el orden de eventos en Apocalipsis. Hay teólogos que tienen problemas con el hecho de que Apocalipsis habla de dos guerras cósmicas, uno antes y otro después del milenio. También hay teólogos que tienen problemas con lo de dos resurrecciones, uno antes y otro después del milenio. Y es por eso que hay iglesias que creen que no habrá dos de cada cosa, sino uno, una sola guerra cósmica, una sola resurrección, un solo juicio, etc. Pero, por supuesto, os cuento hoy mi versión, lo que yo creo más lógico y bíblico. Y es que es verdad que las visiones de Apocalipsis, por un lado, es verdad que son cíclicas, que repiten cosas para mostrar diferentes aspectos de los mismos eventos. Sabéis que en Apocalipsis Juan dice, miré y vi tal y cual, luego miré y vi esta otra cosa, y miré por allí y vi todas esas cosas raras que vio en Apocalipsis. Y luego miré y vi esto, y luego esto, y lo otro, lo otro. Pero no significa que este es un orden cronológico, esto ya lo expliqué antes. No significa que primero va a pasar esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Sino que él dice, primero vio esto, y luego vio lo otro, y luego vio lo otro. ¿Quién se acuerda del José? No José el padre de Jesús, sino José Antiguo, él que interpretaba sueños para Faraón. ¿Os acordáis que el Faraón tenía dos sueños? Un sueño era las vacas, vacas gordas, y luego vacas delgadas venían y comían las vacas gordas, las siete vacas gordas y todo eso. Y luego tuvo otro sueño, un sueño diferente, en que había paja, ¿cómo se dice? Espigas de trigo. Y unos comían los otros también y todo esto, y decía, ah, que dos sueños diferentes ha tenido. Pero José dijo, es una cosa solamente, son dos visiones diferentes, pero los dos están hablando del mismo evento. ¿Os acordáis de esto? Los dos hablan de los siete años de sequía que iba a pasar. Entonces, eso es exactamente lo que pasa en Apocalipsis. En Apocalipsis es una serie larga de una visión tras otra, esto, luego lo otro, luego lo otro, luego lo otro. Pero hay muchos de estas visiones que están hablando de la misma cosa. ¿A que sí? Este es el, hoy en día se sabe que Apocalipsis es así. Y hay todavía gente que dice, no, primero pasará esto, luego lo otro, luego lo otro. Y parece repetir montones de cosas. Es que va en cíclico. Hay visiones cíclicos que hablan de las mismas cosas. Lo que pasa, pero, con el tema del milenio, y lo que pasa justo antes del milenio, y justo después, es que la escritura, en este caso, nos dice claramente que una cosa sí que pasará después de la otra. En el caso de las dos guerras y las dos resurrecciones. Está claro en esto. Aquí sí que hay un claro orden cronológico. O sea, sí hemos de tomar literalmente lo que dice, ¿no? Apocalipsis 20. Y vamos a centrarnos en Apocalipsis 20 hoy. Vamos a ver prácticamente todo el capítulo. Es corto el capítulo. Pero vamos a ver los versículos 1 a 3. Apocalipsis 20, 1 a 3. Mira lo que dice. Y este es algo que vimos la otra vez también. Ví además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones. Hasta que se cumplieron los mil años. ¿Veis? Y después dice, después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces, este está hablando de que antes del milenio, pero también después Satanás va a estar libre, pero durante el milenio va a estar encadenado. Y claro, si Satanás está suelto, claro, puede crear problemas otra vez. Si saltamos a los versículos 7 a 9 de Apocalipsis 20, aquí habla un poco más de esto. Dice, Cuando se cumplan los mil años, y los consumirá por completo. Y los consumirá por completo. Wow. ¿De acuerdo? Porque es lo que dice la Biblia. Yo no sé por qué, pero es así. Qué lástima que van a estropear todo este paraíso. Pero acabará rápido. Aquí veis. Caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. O sea, en este segundo gran guerra, Dios va a acabar con ellos rápidamente. ¿Y después qué? Pues no solamente ha habido otra guerra, sino otra resurrección y otro juicio. ¿Veis el problema que dicen algunos expertos en la Biblia? Que posiblemente Apocalipsis está hablando de la misma guerra, resurrección y juicio. Que ya habíamos hablado, porque ya he hablado sobre el tema del fin del mundo, el día del juicio, resurrección, con todo esto he estado predicando este verano. Y sin embargo, llegamos después del milenio y nos encontramos con más de lo mismo. Sin embargo, repito, que el libro de Apocalipsis parece insistir que son eventos distintos. Entonces yo voy con la segunda opción. Vamos atrás a unos versículos, versículos 4 a 6 del Apocalipsis 20, porque este es lo que habla del milenio mismo. Dice, Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, esta es primera resurrección, y reinaron con Cristo mil años. Bueno, aquí lo dice, versículo 5, esta es la primera resurrección. Lo dice, los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los mil años. ¿Veis? Aquí hay un claro diferencia, un claro orden. Primero hay una resurrección y luego hay otro. Y luego, versículo 6, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años, que es precisamente lo que nosotros queremos ser. Queremos salir en la primera resurrección y ser estos súper sacerdotes y reyes y todo esto. ¿Vale? Y ya hemos hablado antes acerca de esto. Nuestra resurrección, espero. Pero claro, si hay una primera resurrección, entonces a la fuerza hay una segunda resurrección. Y si hay otra resurrección, hay otro juicio también. Y entonces he titulado lo de hoy el juicio del gran trono blanco. ¿Quiénes han oído esto? Del juicio del gran trono blanco. ¿Sandy solamente? ¿Sandy y Dani? Nuestros expertos en la Biblia. Es verdad que las iglesias hablan poco del futuro. Y la verdad es porque es poco conocido. La Biblia es difícil de entender todo el tema del futuro. Pero es muy, para mí es importante saber esas cosas. El juicio del gran trono blanco. Vamos a leer acerca de esto. Ahora seguimos en Apocalipsis 20, pero vamos a versículos 11 a 15. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia oyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. ¡Wow! Aquí en esto solo ¿cuántos son? ¿Cinco versos? Hay mucha tela aquí. Hay mucha información. Entonces, vamos a ir por partes porque hoy es precisamente esta escritura lo que voy a centrarme hoy en esto, lo del gran trono blanco. Vamos por partes. Primero, toda la humanidad van a ser resucitados. Toda la humanidad. No solamente nosotros los que esperamos somos los buenos cristianos que seremos resucitados en la primera resurrección. En la segunda resurrección es el resto de los muertos. Lo hemos leído hace poco. El resto de los muertos y aquí lo está hablando. Vi también a los muertos dice grandes y pequeños. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos. Infierno es una mala traducción aquí. Yo siempre tengo problemas con esta palabra infierno porque para los humanos de hoy en día de esta sociedad significa todo cosas raras menos lo que pone en la Biblia. Aquí en griego es Hades la muerte y el Hades y sabéis que Hades originalmente significaba sepulcro. Aquí está personificando muerte y Hades como si fueran dos personas que representan todo lo que significa la muerte el fin de los seres humanos. Luego hablaremos más de estos después. Pero básicamente está diciendo todos los que jamás han muerto tanto en el mar o en la tierra vamos a compararlo un momento con Isaías 26 versículo 19 que habla de lo mismo Isaías 26 versículo 19 dice pero tus muertos vivirán sus cadáveres volverán a la vida despertad y gritad de alegría moradores del polvo porque tu rocío es como el rocío de la mañana y la tierra devolverá sus muertos ¿veis? y en Apocalipsis se dice el mismo Hades el sepulcro donde la tierra es como decir la tierra misma devuelven sus muertos el mar devuelven sus muertos todos devuelven sus muertos es un juicio para todo el mundo cada cada ser humano que jamás ha vivido segundo punto este juicio es un juicio de obras obras es un tema controvertido porque somos salvados por gracia y como iglesia evangélica siempre estamos peleando con los católicos y algunos otros diciendo no pero la salvación no es por obras es por gracia es por el fe en Jesucristo y todo esto y es verdad pero la Biblia está clara en que el segundo resurrección es un juicio de obras dice en el Apocalipsis 20 lo que hemos leído ahora que los muertos fueron juzgados según según lo que habían hecho y luego otra vez cada uno fue juzgado según lo que había hecho y realmente hay muchas escrituras a lo largo de la Biblia que habla de este juicio final de nuestras obras que raro ya sé que puede ser si no habéis oído del juicio del gran trono blanco seguro que no habéis oído esto tampoco de que es un juicio de obras vamos a ver unos ejemplos del antiguo testamento un par de ejemplos acerca de esto Jeremías 17 guarda el sitio en Apocalipsis 20 porque cada vez estaremos volviendo a Apocalipsis 20 pero vamos a Jeremías 17 versículo 10 dice yo el Señor sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus que obras luego Proverbios 24 versículo 12 dice pues aunque digas yo no lo sabía está hablando de la gente que hacen excusas por sus pecados yo no lo sabía no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones no habrá de saberlo el que vigila tu vida el que paga a cada uno según sus acciones que curioso luego Jeremías 32 versículo 19 en la segunda parte del versículo dice tus ojos observan todo lo que hace la humanidad para dar a cada uno lo que merece según su conducta y los frutos de sus acciones hay cristianos que dicen somos libres puedo hacer es verdad somos libres pero puedo hacer lo que quiero entonces no no puedes hacer lo que quieres puedes hacer lo que Dios quiere Salmo 62 versículo 12 dice que tú señor eres todo amor es verdad y es importante esto eres todo amor pero mira dice que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras wow sabéis que el mundo tiene un concepto el mundo moderno los pseudo espiritualidades de hoy en día el new age y todo esto habla mucho de karma alguien ha oído de esto el concepto de karma es un realmente es un es un ley universal esto es verdad y es bíblico esto pero ellos no saben la gente que hablan de karma no saben que este es bíblico viene de la biblia es un concepto que tiene sus orígenes precisamente en el antiguo testamento karma pero el nuevo testamento también habla de lo mismo si vamos a romanos 2 versículo 6 vemos que pablo cita precisamente lo que acabamos de ver el salmo 62 versículo 12 dice porque dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras este es pablo citando el versículo anterior que hemos visto y luego pablo también en romanos 14 versículo 12 mira lo que dice así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a dios y ahora si apocalipsis pero versículo capítulo 2 ahora apocalipsis capítulo 2 versículo 23 la segunda parte del pasaje dice así sabrán todos las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y a cada uno de vosotros os trataré de acuerdo con vuestras obras wow esto parece una iglesia católica esto y si si vamos a apocalipsis capítulo 22 al final de la biblia ya versículo 12 de apocalipsis 22 está en la última página si lo estás buscando en la biblia última página de la biblia dice versículo 12 mirad que vengo pronto traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho esta vez está claro que está en el sentido positivo lo veis y por supuesto Jesús mismo hablaba mucho de este tema Mateo 16 versículo 27 dice porque el hijo del hombre el hijo del hombre ha de venir en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces recompensará a cada persona según lo que haya hecho ya tenemos que empezar marchando ya y nota que en varias de esas escrituras vemos que funciona tanto en el sentido bueno como malo si hemos hecho cosas buenas seremos galardonados si hemos hecho cosas malas seremos castigados y además cada uno será galardonado o castigado en un grado que corresponde con el grado de bueno o malo que haya sido en esta vida vamos a ver un ejemplo bíblico ahora de cada lado sentido malo y sentido bueno en el sentido malo podemos ver en Mateo 10 versículo 15 dice os aseguro que en el día del juicio está hablando del juicio del trono blanco Jesús dice os aseguro que en el día del juicio el castigo para Sodoma y Gomorra será más tolerable que para ese pueblo significa que unos tendrán más castigo que otros según la maldad que hayan hecho ahora un ejemplo del sentido bueno Lucas 19 versículos 16 a 19 y este es la parábola del dinero dice este es el final casi de la parábola y dice se presentó el primero y dijo señor tu dinero ha producido 10 veces más hiciste bien siervo bueno le respondió el rey puesto que has sido fiel en tan poca cosa te doy el gobierno de 10 ciudades se presentó el segundo y dijo señor tu dinero ha producido cinco veces más el rey le respondió a ti te pongo sobre cinco ciudades interesante y nota que después de todo lo que hemos hablado del milenio de nuestro papel como gobernantes de la tierra en el futuro y todo esto entonces este es un indicio de que cada uno tendrá un papel diferente en el reino de Dios y un rango diferente también y ojo también que estas cosas de que seremos juzgado por nuestras obras es para toda la humanidad incluyendo a nosotros también y no está claro otra vez si este porque supuestamente a nosotros si somos los favorecidos que saldremos en la primera resurrección tendremos algún tipo de de juicio sobre nuestras obras en la primera resurrección lo que no corresponde a nosotros pero el hecho con estas escrituras es mostraros que toda la tierra todos serán juzgados según las obras que hayan hecho segundo de corintios 5 versículo 10 mira lo que pone porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo está claro no no es uno o dos escrituras os estoy mostrando un montón de escrituras acerca de esto y hay un montón más montón y montón y montón ahora como compaginamos esto con la idea de que somos salvados por gracia que es verdad hay un montón de escrituras que habla de esto también pues hay una escritura importante que muestra la diferencia entre ser salvados por gracia y a la vez juzgados por nuestras obras es muy muy clave esa escritura está en primero de corintios 3 versículos 12 a 15 y está hablando de las obras que hacemos como cristianos en la obra de Dios dice si alguien construye sobre este fundamento que es el fundamento de Cristo ya sea con oro plata o piedras preciosas o con madera heno y paja su obra se mostrará tal cual es pues el día del juicio la dejará al descubierto el fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la calidad del trabajo de cada uno si lo que alguien ha construido permanece recibirá su recompensa pero si su obra es consumida por las llamas él sufrirá pérdida y aquí hay la clave será salvo pero como quien pasa por el fuego wow wow sabes que pasar por el fuego significa sufrir terriblemente y dice Dios aquí está hablando de los cristianos los que estamos trabajando en la obra de Dios uno que hace pardalerías tonterías será salvo porque somos salvados por gracia porque Dios nos regala la vida eterna pero como quien pasa por el fuego wow que fuerte seremos juzgados igualmente pero una cosa buena de todas estas cosas si empezamos a pensar a lo grande no pensamos ya en nosotros pensamos en el mundo entero hay grandes buenas noticias acerca de esto y esto es que al final habrá una justicia universal para todo el mundo una verdadera justicia cuantos conocen injusticias en el mundo el mundo está lleno de maldad y injusticias y nosotros si somos cristianos y tenemos el amor de Dios y Dios nos ha regalado la vida eterna somos los elegidos los privilegiados exactamente pero que pasa con el resto del mundo nuestros seres queridos que no creen hay mucha injusticia que pasa a mucha gente en el mundo ahora mismo pero la buena noticia de esas escrituras es que habrá una justicia universal para toda la humanidad yo recientemente he estado escuchando muchos debates en YouTube debates entre cristianos famosos y ateos famosos los más intelectuales de todos peleando el uno con el otro con argumentos super exagerados y super complicados y super inteligentes unos diciendo que no existe Dios y otros diciendo que existe Dios y cada uno dando sus razones y razones muy convincentes en ambos lados sabéis que estoy intentando escribir un libro que se llama existe Dios y entonces parte de este entrenamiento tengo que estar muy consciente de los argumentos de los ateos y una de las cosas que los ateos tienen en contra del cristianismo es precisamente la idea de la salvación por fe en Jesús porque ellos dicen que no es justo imagínate un asesino en serie que tortura y mata a muchas mujeres niños y otra gente relativamente inocente minutos antes de su propia muerte él se arrepienta y acepta a Jesús como Señor y Salvador entonces muere y es llevado inmediatamente al paraíso junto a Jesús para vivir en extasía para siempre eso es lo que hablan los ateos dice mientras tanto resulta que algunos de sus víctimas que han sufrido terriblemente en sus manos no eran cristianos no tuvieran tiempo de conocer a Jesús porque precisamente fueron asesinados por este hombre antes de poder venir a Cristo y ser salvado entonces que pasará con ellos serán tirados al morir directamente al infierno para ser torturados para la eternidad y eso es lo que creen muchos cristianos hay muchas denominaciones tradicionales cristianos que creen esto espero que vosotros aquí no pero pero habrá gente que me escuchen después en internet y seguro os aseguro a los que me escuchen luego que en tus iglesias pregunta a tu pastor a ver que piensa acerca de esto y no tendrá otro remedio que decir que si estas son las creencias de la iglesia y los ateos mismos yo tengo todo en contra de esto y en esto estoy de acuerdo con los ateos esta es una chorrada básicamente es una tontería es una injusticia total y claro sabéis que antes hice una serie acerca del infierno que habla mucho más de esos temas y clarifico todo esto entonces yo digo la gente puede decir que tengo mucha cara que soy creído lo que sea pero yo digo que la mayoría de las denominaciones tradicionales del cristianismo están erradas en el tema de la vida después de la muerte cuando tú te mueres no vas a ir a ninguna parte directamente primero de todo vas a estar muerto hasta la resurrección y luego en la resurrección habrá una justicia y habrá una y Dios juzgará según tus obras entonces por eso la necesidad que tuve de hacer toda esa serie enorme acerca del reino de Dios también además del del infierno para intentar hablar un poco de la vida después de la muerte según la Biblia ahora es verdad que todo el tema de la vida después de la muerte en la Biblia es difícil de entender ¿por qué hay tanta confusión? porque la Biblia no nos da detalles acerca de esas cosas solamente cuando la Biblia habla de la vida después de la muerte solo nos da pistas y analogías y visiones y comentarios pasajeros no hay nada claro acerca de esto prácticamente pero lo que lo que quiero quedar claro para hoy con esas escrituras que hemos visto y hay más que la Biblia habla mucho acerca de la justicia universal para todos entonces que digáis a vuestros amigos ateos es verdad habrá una justicia universal para todo ser humano la justicia será servido mira Galatas capítulo 6 versículo 7 muy famoso esta escritura Galatas 6 versículo 7 no os engañéis de Dios nadie se burla cada uno cosecha lo que siembra individualmente es un ley universal esto hecho por Dios un par de escrituras más acerca de esto también Eclesiastes 12 versículo 14 Eclesiastes 12 versículo 14 mira pues Dios juzgará toda obra buena o mala aún la realizada en secreto hay montones de escrituras como digo acerca de esto otro ejemplo Lucas 12 versículo 3 tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento Lucas 12 versículo 3 así que todo lo que habéis dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz y lo que habéis susurrado a puerta cerrada se proclamará desde las azoteas uy cuidado lo que hacéis en privado hasta nuestras palabras y lo vemos también en Mateo 12 versículo 36 Mateo 12 versículo 36 pero yo os digo que en el día del juicio todos tendrá que dar cuenta de toda palabra ociosa que hayan pronunciado hasta lo que has dicho al coche cuando te ha venido encima casi cuando estabas conduciendo cuidado lo que dices que Dios te bendiga hermano mejor esto que otra cosa por eso la Biblia dice Romanos 14 versículo 10 Romanos 14 versículo 10 dice tú entonces por qué juzgas a tu hermano o tú por qué lo menosprecias todos tendremos que comparecer todos ante el tribunal de Dios entonces cuidado ahora es importante aquí hacer un pequeño paréntesis este de juzgar la gente lo usan como excusa para pecar dice oh no no me puedes juzgar no está hablando de juzgar a ver si alguien está haciendo bien o mal o no este está hablando en el sentido de condenar a tu hermano yo puedo ver un hermano en pecado e intento ayudarle porque yo también soy un tonto también y yo también puedo pecar y puedo caer en cualquier cosa no es para ser encima uno del otro para sentirse superior es en ese sentido dice todos tendremos nuestro turno de estar delante del tribunal de Dios todos entonces con temblor acordar de la otra escritora que no tengo aquí ocúpate de tu salvación con temor y temblor al final de toda la historia de la humanidad habrá justicia y de hecho de hecho eso para los ateos la única cosa injusta del verdadero cristianismo el verdadero camino a la salvación ¿sabéis lo que es? sí que hay una cosa injusta ¿sabéis lo que es? es que si conoces a Jesús tendrás enchufe serás VIP solo por conocerle al autor de la salvación es verdad es una injusticia pero es una injusticia a tu favor y estos son buenas noticias esto es evangelio es el el punto del evangelio de que aunque somos malos y pecadores y todo esto hemos nos hemos hecho amigos del que va a juzgarnos y si somos su amigo sí entonces no tenemos nada que temer hay una escritura acerca de eso no tendremos nada que temer si somos su amigo pero a la vez para balancear lo que dijo Jesús en otra escritura que tampoco tengo aquí Jesús dijo sois mis amigos si hacéis lo que os digo luego seremos sus amigos y al ser sus amigos entonces en el día de juicio no tendremos que tener miedo ¿a que si? este es evangelio es buenas noticias y esa es la única cosa injusta injusta pero a nuestro favor entonces ¿qué pasa? ¿qué pasa? piensa en los millones de personas que vivieron antes de Cristo ¿qué pasa con los que mueren cuando son todavía niños? ¿qué pasa con los millones de bebés abortados? que es la peor maldad de los tiempos modernos maldad número uno ¿qué pasa con los que crecen toda su vida en un país musulmán donde les han enseñado en la escuela que es pecado tocar o leer la biblia o interesarse por el cristianismo dice no irás al infierno si vas preguntando acerca de Jesús ¿les han enseñado esto en la escuela? entonces ellos quieren agradecerle al creador entonces no quieren saber nada de Jesús ¿lo entendéis? no es justo entonces si son perdidos directamente y este es uno que yo pregunto mucho a los que creen en la idea tradicional del infierno de tortura eterna yo digo ¿qué pasa con los judíos que murieron horriblemente en el holocausto mientras oraban a Dios Yahweh nuestro Dios para salvarles porque la biblia dice y es verdad la biblia dice solamente en Cristo hay la salvación entonces los judíos ahora no son salvados ahora mismo no son salvados igual que nadie más solo los que han aceptado a Jesucristo son los que están salvados ahora mismo pero eso significa que un judío que ha estado imagínate los nazis le están torturando y matando y él oh sálvame Dios sálvame Dios vale se muere está en el día del juicio y Dios dice ah vale bueno pero no es aceptado a Jesús pues al infierno y vas a ser torturado peor de lo que han hecho los nazis veis que es errado todo este concepto de tortura eterna y automático además en seguida que mueras la solución a todo esto es el día del juicio del trono blanco ahí hay la solución Dios es bueno Dios no es malvado y entonces tenemos esta escritura como digo en Apocalipsis que habla de esto y muchas otras escrituras que apuntan a lo mismo mira mira Hechos lo que acaba de decir es Hechos 4.12 porque es verdad eso no tenemos que olvidarnos de esto Hechos 4 versículo 12 dice en ningún otro hay salvación porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvados entonces que no nos engañemos en esto solamente en Cristo hay la salvación pero como quedamos pues porque hacer este juicio por obras al final del milenio de todo el mundo mira lo que va a pasar en este gran juicio lo dicen Filipenses capítulo 2 versículos 10 a 11 es lo que Dios quiere que pase dice para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre toda rodilla por todas partes y toda lengua toda lengua que confiesa que Jesucristo es el Señor wow delante de Jesucristo todos estarán dando cuenta de sus vidas y todos verán la verdad ¿a que sí? y allí entonces allí porque como encajamos todas esas partes del puzzle para mí es allí el momento en que van a tener su gran oportunidad de arrepentirse de pie o de rodillas delante de Jesús mismo ¿a que sí? ¿qué pasará? piensa en algún ser querido tuyo que no cree en Dios yo tengo algunos hermanos que no quieren saber nada de Dios y esas cosas entonces imagínate van a después de morir van a resucitarse en el gran trono blanco y allí está Jesús wow es verdad existe Jesús existe lo verán y temblarán lo verán y temblarán y tendrán que dar cuenta de toda palabra que han hablado en contra de Jesús en sus vidas wow y va a ser fuerte va a ser fuerte pero yo creo que cualquiera que tiene un poco de mente va a arrepentirse entonces ¿a que sí? va a tirarse a los pies de Jesús y dice lo siento no sabía que eras de verdad y todo esto lo siento lo siento ¿a que sí? yo creo que tiene que ser tonto para no arrepentirse en este momento y es por eso que creo que la gran mayoría de la humanidad en el futuro lejano se arrepentirán tendrán su oportunidad y podría ser y podría ser que no no es un tiempo corto este gran juicio no dice bueno día ¿sabéis que cuando la Biblia habla de día de juicio realmente es un tiempo de juicio podría ser un tiempo largo podría ser un proceso largo de hecho a mí me recuerda mucho la idea católica de purgatorio ¿sabéis que los católicos tienen la idea de purgatorio y podemos rezar para los muertos para que salgan del horno y así son salvados y todo esto hay algo de esto yo creo que algo parecido va a pasar en el en el trono blanco en este tiempo del trono blanco no en el sentido de que los vivos pueden orar para los muertos para que se salen de allí ellos mismos se arrepentirán se arrepentirán cuando ven a Jesús cara a cara para mí es la única manera de juntar a todas esas escrituras diferentes en la Biblia y es lo que tiene más sentido más lógico de un Dios amoroso ojalá que todos se salvan entonces es lo que Dios mismo desea y hay escrituras que dice esto mismo claro poca gente será tan estúpida para rechazarle a Jesús en el gran juicio pero puede ser que sí que haya gente tan estúpida yo he conocido algunos en mi vida o tan retorcido tan pervertido tan malvado que sería mejor para ellos mismos que se mueran de una vez esto es importante saber porque yo en temas de en otros temas estoy completamente de acuerdo con la mayoría de las iglesias pero en temas de la vida después de la muerte estoy en contra de la mayoría de las iglesias y una de estas creencias que estoy en contra es que creen hay muchas personas que creen que la segunda resurrección es solamente para castigar a la gente y tirarlos luego en el infierno hay iglesias que enseñan esto que la primera resurrección es para los salvados y la segunda resurrección es solamente para los condenados el resto del mundo que serán todos condenados y se resucitarán les harán un juicio y les tirarán directamente al lago de fuego a todos yo creo que ese también es una chorrada o sea según ellos todos los que no estén en la primera resurrección están perdidos pero vamos a volver otra vez a los detalles del juicio del gran trono blanco Apocalipsis 20 vamos a leer de 12 a 15 porque fíjate lo que dice literalmente vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho ¿vale? esa es la primera cosa para pensar ¿qué pasa con una persona de otra religión que ha hecho mucho obras buenas ha ayudado miles de personas han dado su vida prácticamente para salvar a otra gente y en amor lo han hecho y según ellos creen en servicio a Dios pero de la religión equivocada mira lo que dice los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros la próxima vez hablaré acerca de esos libros el mar devolvió sus muertos la muerte y el infierno devolvieron los suyos y cada uno fue juzgado según otra vez lo que había hecho luego lo del muerte y el infierno otra vez versículo 15 aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego ¿qué imágenes viene a la mente con esto? podemos imaginar imagínate Jesús y los superángeles y futuros hijos de Dios nosotros mismos a su lado juzgando al resto del mundo viene cada uno y dice aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida o sea si es una resurrección para condenar directamente a todos ¿por qué tiene que mirar en el libro a ver si está escrito o no? ¿lo veis? este evidentemente es porque hay alguien allí en nuestra idea humana en nuestra analogía humana hay alguien aquí mirando a ver la juzga y tal y cual y luego uno allí a ver si está escrito aquí su nombre no está fuera ¿vale? pero eso significa que habrá algunos que sí que están escritos allí ¿lo veis? también si Dios va a matarlos a todos los de la segunda reacción ¿por qué resucitarles? ¿sólo para matarles otra vez? para decirles mira imbécil yo soy Dios y ya ves que tengo razón entonces púdrete ya te lo dije ¿eh? Dios no es malvado así no es un ser humano es Dios y Dios ama a la humanidad vamos a comparar ahora habiendo dicho eso lo que he dicho vamos a compararlo con un par de escrituras más del Nuevo Testamento que nos puede iluminar un poco más este pasaje Mateo 13 uno está allí Mateo 13 del versículo 24 a 30 es un parábola de Jesús Mateo 13 24 a 30 dice Jesús les contó otra parábola el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras todos dormían llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo y se fue cuando brotó el trigo y se formó la espiga apareció también la mala hierba los siervos fueron al dueño y le dijeron Señor no sembraste semilla buena en tu campo así pues de donde salió la mala hierba esto es obra de un enemigo les respondió le preguntaron los siervos ¿quieres que vayamos a arrancarla? no les contestó no sea que al arrancar la mala hierba arranquéis con ella el trigo dejad que crezcan juntos hasta la cosecha entonces diré a los cegadores recoged primero la mala hierba y atadla en manojos para quemarla después recoged el trigo y guardadlo en mi granero vale está hablando de separar lo bueno de lo malo al final de todo durante la cosecha esa es la cosecha de almas ese es el juicio del gran trono blanco es la gran cosecha de almas al final de todos los tiempos incluso después del milenio otra cosa que dijo Jesús está en Mateo 25 Mateo 25 versículos 31 a 33 dice cuando el hijo del hombre venga en su gloria con todos sus ángeles se sentará en su trono glorioso ahora mira todas las naciones se reunirán delante de él y él separará a unos de otros como separa al pastor las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda por eso los políticos dicen los de la izquierda son todos cabras a lo mejor lo han sacado en la Biblia pero veis lo que dice veis veis lo que está diciendo es al final de los tiempos y van a separar los buenos de los malos es un evento es un solo evento donde habrá esa separación ese es el juicio del gran trono blanco otro más y nos falta poco ahora pocas escrituras Juan 5 versículo 28 29 dice no os asombráis de esto porque viene la hora en que todos otra vez todos los que están en los sepulcros sepulcros es Hades todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de allí los que han hecho el bien resucitarán para tener vida pero los que han practicado mal resucitarán para ser juzgados piensa que juntándolo con todo lo demás vemos que realmente todos van a ser juzgados ¿a que sí? pero ves hay una diferencia unos van a ser recibir bueno y otros van a recibir malo Hechos 24 versículo 15 tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan de que habrá una resurrección de los justos y de los injustos no dice uno cada uno uno para los justos y uno para los injustos dice una resurrección una de ambas cosas los justos y los injustos para terminar quiero mostraros una escritura muy curiosa pero lleno de esperanza a la vez y es esperanza para nuestros seres queridos que han muerto sin conocer a Cristo y lo encontramos en Romanos 2 versículos 14 al 16 y es para mí un indicio de lo que pasará en el juicio del gran trono blanco Romanos 2 versículos 14 a 16 dice de hecho cuando los gentiles piensa que cuando hablan de gentiles está hablando de los no creyentes normalmente está hablando de los no creyentes cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige ellos son ley para sí mismos aunque no tengan la ley estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige como lo atestigua su conciencia pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona como lo declara mi evangelio captáis un poco de lo que está hablando está hablando de personas que no conocen a Cristo personas no creyentes y sin embargo han hecho más o menos el bien en su vida y Dios los va a juzgar entonces según sus obras hay esperanza para toda la humanidad Dios es un Dios justo de justicia y habrá justicia para todos todos los que han estado viviendo en esta vida en injusticia van a tener su justicia y Dios es un Dios amoroso entonces todo este tema he estado una predicación entera solo para hablar del gran trono blanco por la importancia que tiene para todo el mundo es realmente la esperanza que tiene el mundo y nosotros podemos pensar bueno pero si luego tendremos esta oportunidad de arrepentiros en el juicio porque ser cristiano ahora y tengo que cumplir con esto y el otro letro y ser bueno y todo esto porque he estado varias veces predicando acerca de todo lo maravilloso increíble que vamos a tener los que resucitamos en la primera resurrección los verdaderos cristianos que saldrán directamente en la primera resurrección y vamos a ser convertidos en super poderosos hijos de Dios parecido a Jesucristo mismo que si Jesucristo tiene infinito poder y dice que vamos a ser parecidos a el mismo hablé de que estaremos tan felices y todo esto ¿os acordáis? no en extasía total nos sentiremos totalmente super y volando como superman y todo eso ¿queréis perder esto? mil años la Biblia habla de un milenio de mil años pero igualmente puede ser varios mil no dice no sabemos exactamente cuánto tiempo miles de años de aventuras vamos a tener por ser cristianos ahora ¿por qué arriesgarnos además? a ver si estoy equivocado y no no pasará esto en el gran juicio del trono blanco mejor estar seguro yo diría mejor seguir a Jesús ahora que sabes ¿qué pasa si todos tendrán una oportunidad solamente para Jesús y ya tenemos nuestra oportunidad a nosotros ya no tendremos más en el gran juicio puede ser solo un comentario que pasé que no dije una cosa técnica porque dice van a ser juzgados y luego van a mirar en el libro de la vida a ver si están y podemos pensar pues si están en el libro de la vida ¿por qué no fueran a la primera resurrección? puede ser porque eran unos inútiles como cristianos en la vida como hemos visto pero también puede ser que durante este proceso que puede ser largo de juicio reconocer toda la vida repasar toda la vida y todo eso puede ser que se arrepientan en este proceso y entonces su nombre aparece en el libro de la vida y al final del proceso de juicio vamos a ver si el nombre ha aparecido en el libro de la vida bing si has aprobado no sabemos los detalles como digo no sabemos los detalles pero nos da esperanza lo del juicio blanco nos da esperanza para todos nuestros queridos seres queridos en el mundo nos da esperanza de cuanto Dios ama al mundo y que el amor de Dios no apaga cuando uno se muere no dice ahora te has muerto ahora es demasiado tarde vete por allí no Dios nos ama a toda la humanidad vale termino hoy pero falta una parte más solamente espero porque seguro que ha salido un par de preguntas hoy por ejemplo que es el lago de fuego que es la muerte segunda hemos visto escrituras acerca de esto que es el libro de la vida y los otros libros que habla allí hay un par de cosas que me falta explicar la próxima vez y luego hablaré del increíble futuro lejano de toda la humanidad vale próxima vez que Dios los bendiga así concluye este mensaje confiamos que le haya bendecido y que le haya inspirado a continuar la búsqueda de la verdad para más información visita nuestra web www.sinspiration.es gracias por apoyar esta obra social gracias por apoyar esta obra social